Yo soy Chava Fernández, siempre en 88.9 y las emociones son contagiosas y bueno, ¿cómo nos vacunamos? Y sobre todo porque nos estás hablando de que prevalecen estas emociones a lo largo del día. Y a veces sabes que no nos damos cuenta, tenemos que auto-observarnos y checar, a ver, estoy yendo o estoy cargándome hacia las negativas, hacia las positivas, estoy mucho tiempo de malas, estoy todo el tiempo eufórico, a ver, ¿en dónde está el equilibrio? Claro, claro. Y el primer tip, y no saben lo útil que es, yo lo acabo de hacer otra vez para mí hace dos semanas y te encuentro sorpresas, es que te pescas un cuadernito, lo metes a tu bolsa, lo echas en el carro, en el portafolio, donde quieras y anotas de 15 días seguidos, al menos háganme una semana, ¿cuáles son las actividades que me pusieron de buenas o de malas? Lo que ahorita estamos llamando emociones positivas o negativas. Positivas van a caer desde las neutras, pero ahorita estoy aburrido, pero no pasa nada, hasta estoy feliz, ¿no? Y las negativas empiezan con el enojo, porque el enojo no es bueno, pero al menos la persona tiene energía. Cuando tú te vas a la depresión ya no hay energía. Entonces, tip uno, hago mi diario al menos una semana. Que se les olvidaron tres horas, no importa, lo siguen haciendo. Esta actividad me puso de buenas, no me puso, ¿qué estoy pensando, no? Ahora, la segunda es, hagan un inventario de con qué tipo de personas se llevan. Por ejemplo, estuve con mi mamá, es que adoro a mi mamá, pero me puso con ella. Pero salí mal, salí mal. O por ejemplo, estoy con esta persona que se está volviendo a mi amiga, mi amigo, no te hablo todavía de romance que nos pone hasta arriba, no. Amiga, amigo, y parece más lejano, pero cada vez que estoy con esta persona, bueno, salgo como muy eufórico, pensando que puedo. Exacto. Entonces, hoy quisiera dejarlo en estos dos tips porque son las dos fuentes. ¿Qué estoy pensando o qué actividad hago yo en lo individual? Y dos, ¿con qué tipo de personas me rodeo? De ahí, apuesto, Senna, a que salimos con varias sorpresas de decir, wow, o tengo que bajarle a cuánto veo a estos amigos o a estas personas, o tengo que ser muy cuidadoso y que en estas ideas recurrentes que tengo, las tengo que ir desechando porque esas son las que me ponen de malas y afectan mi estado emocional. Por supuesto. Muchísimas gracias. Encantada. Encantada de platicar contigo. Gracias por la información. Siempre aquí en 88.9 Música.